Pando, 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 Pando I got bribes in the landing Just a don't need in the family Credit cards in the scammers He ain't no leaks in the family Hay cientos de psicópatas prófugos Hasta volando Y el personal aéreo me persigue a mi Atención, Equipo Sable Requiero reporte inmediato del estado en Bloomingdale Puesta de observación activo Buscando a Spiderman Peter, hay bomberos en camino Y encontré una escalera de incendios que me llevará MJ, quédate No quiero tener que rescatarte también Peter, no seas loco Espera la ayuda ¡Mey! ¡Mey! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! Tía May Bien, detengo ¡Espera! Tía May, ¿estás bien? ¡Ve a la ventana! Demasiado lejos ¡Aguanten! Solo, prepárense ¡Vamos, estúpido pedazo de... ¡Vamos, May! ¡Te tengo! ¡Santo signo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Miles! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Te tenemos! ¡Te tenemos! ¡Mei, ¿está bien? Todos están a salvo. MJ, si no fuera por ti y Miles, pude haber... Muerto, igual que yo en las mil veces que me salvaste. Seguro aún te debo unas cuantas. ¡Eso me agrada! Oye, siento haber arruinado las cosas. Es solo que es difícil ser la que siempre hay que rescatar, ¿sabes? A veces quiero ser yo la salvadora. Siento haberte hecho sentir que no podías. ¿Aún somos compañeros? Siempre. No sabía si te gustaba con burbujas, o el de primavera, o el de montaña, así que traje uno de cada uno. ¿Interrumpo? No. MJ, la señorita Watson y yo hablábamos de estrategia. ¿Estrategia? Claro. La ciudad está en peligro. Nos necesita. Toda nuestra ayuda. Bien, adelante, entrenador. Bien. Divide y conquistarás. Señorita Watson, necesitamos un antisuero para el aliento del diablo. Oscorp está desarrollando algo, pero no hay forma de mantenerlo a salvo de Octavius y Lee. Hay que encontrar la cura y protegerla. Seguiré algunas pistas. Miles, serás mis ojos y mis oídos en Fist. Si algo sale mal, llámame. Hay que mantener ese lugar y a su gente a salvo. Bien, yo me encargo. ¿Qué harás tú? ¿Una banda de locos disfrazados está destruyendo la ciudad parte por parte? Es hora de devolverles el favor. De acuerdo. Oye, espera. ¿Cómo te llamo? Quiero decir, ¿tienes un teléfono en tu bolsillo? ¿O algo como eso? La señorita Watson te dará mi número. Buena suerte, equipo. ¿Tienes un número? ¿Eres novia de Spider-Man? Eso sería genial si... Vamos, Sherlock. Muéstrame lo que conseguiste en el banquete acuático. ¿Qué es lo que te gusta? La ciudad se siente un poco más bajo control. Miles vigila a Fist. MJ busca la cura del aliento del diablo. Es hora de que yo encuentre a Otto y detenga lo que sea que haya planeado. Yuri, hay que empezar a rastrear a los chicos grandes. ¿Aún no hay pista sobre Octavius? No, nada. Los forenses no pueden revisar Times Square. Todos están enfermos, menos el becario. Puede que sea capaz de averiguar algo. Te diré qué encuentro. Soft Park. Te diré que sea capaz de averiguar algo. Pero nunca se following. Aquí en control, ¿cuál es la situación en Bryant? Spider-Man, ¿viniste a ayudar? Pensé que podría necesitarla. No tienes ni idea. Nunca había visto nada como el aliento del diablo. Los forenses están muy impresionados. Las noticias dicen que aquí liberó Otto el aliento del diablo. Seguro dejó residuos. Y en cuanto al que hizo Otto, tal vez olvide que llevo una placa, ¿entiendes? Entiendo. La ley y el orden. Hay residuos en este letrero. Tal vez pueda aislarlos. Secuencia rica en ATE. Esto parece prometedor. El CPF-1 modificado de Oscorp. El aliento del diablo. Debería poder rastrear la ruta de dispersión. El rastro va a invariable. Voy a hallar la correnta. El rastro de vapor sube por ese edificio. El rastro salta entre estos edificios. El rastro lleva a esos conductos. ¿Qué hacía Otto allá arriba? Debe haber una puerta o escotilla por aquí. ¡Pero qué deprimente! A ver cómo enciendo la luz. ¡Se haga la luz! ¿Oto usaba esto como campo de pruebas? La fuga de la prisión habría sido la cortada perfecta para mudarse. Norman. Siento que no puedo dar la vuelta sin ver su rostro. Sonríe para las cámaras. Se llena de galardones. Y mantiene firme su bota presionando mi cuello. ¿Por qué nadie más es capaz de ver lo egoísta que es? Lo imprudente y lo... ¡Maldado! Si tan solo vieran al Norman que conozco. ¡Oto ha estado estudiando los puntos débiles de la tecnología de Sable! El buen Rino. Mi segundo ruso favorito. Parece que Otto grabó mensajes para su equipo. Alexei. He seguido tu carrera con gran interés. Otto desarrolló un corrosivo para liberar a Rino de su traje. Una cierta agencia gubernamental pasó años intentándolo y no lo consiguió. A él solo le tomó unos días. Mac Gargan, alias Scorpion, alias Loco Cabeza de Chorlito. Es raro que admita esto, señor Gargan. Pagar sus deudas fue más difícil de lo que esperaba. Estaba atrasado con algunas personas exigentes. Pero... ¡Ah, Voltur! Me he enfrentado a él más veces que a cualquier otro. Adrian, qué amarga ironía es que tus alas milagrosas hayan causado tales horrores en tu cuerpo. La fuente de energía para las alas de Voltur le dio cáncer de columna. Y Otto está desarrollando un tratamiento experimental para salvarlo. Electro, a ese se le cruzaron los cables. Max, cuando me contaste tu sueño por primera vez, te creí loco. El gran sueño de Electro es convertirse en energía pura. Doug consiguió modificar su arnés para acercarse un poco más a ese objetivo. ¿Qué es esto? ¿Un foco UV? Hmm, no pasó nada. Otto debió usar este mapa para hacer un plan. Pero está en blanco. A menos que haya algo más aquí. Esa lámpara debe encenderse. ¡Aquí vamos! Marcas ocultas. Otto encargó a los villanos que destruyan las propiedades de Oscar por toda la ciudad. Intenta desarmar el imperio de Norman poco a poco. Otto está bajo control de su propia rabia. Y la interfaz neural la intensifica. Pero su odio es genuino. Destruirá toda la ciudad para acabar con Norman. Lee va tras el antisuero del aliento. Parece que la última etapa del plan es un ataque directo a Oscorp. Y probablemente a Norman. Electro desactiva las plantas de energía de Oscorp. Tiene sentido. ¿Qué hace Walter en Times Square? Debo mantener la guardia. Rhino va tras las propiedades de la costa de Oscorp. Scorpion debe estar tratando de envenenar la reserva de la ciudad. Otra propiedad de Oscorp. ¡Icarus! Es esto. Martin Lee. No puedo creer que sea... Parece que Otto y Lee tienen más historia de lo que pensaba. Hace cuánto que se conocen. Hola, Spider-Man. No nos hemos presentado adecuadamente. Soy... Otto Octavius. No hay ningún Icarus, ¿cierto? No. Martin no necesita ayuda para asegurar el antisuero. Icarus era una trampa para ponerte en posición. ¿En posición? ¿Te llevo? Es tan revitalizante trabajar para un hombre como Octavius. Tiene un plan B para el plan B. ¡Oye! Pete, ¿estás bien? ¿Qué ocurre? ¡El tráfico! Escucha, Lee está buscando el antisuero. Hay que encontrar el laboratorio de aliento del diablo antes que él. Estoy en ello. Solicite los permisos de construcción de la ciudad. Si está el laboratorio, lo encontraré. ¡Genial! ¡Bien! ¡Hablamos luego, MJ! ¡MJ! ¡Hablamos luego, MJ! ¿Halló la trampa? Lo ablandó. Es hora del plan B. ¡Te atraparé a la próxima! ¡Espera un segundo! ¡Es mi oportunidad! No, no ves que todo está jugando contigo, ¿verdad? ¡Más pena si lo sentí! ¡Al bate! ¡Sofió la guardia! ¡Debo aturdirlo o sorprenderlo! ¡Debo recuperar el aliento! ¡Toma el control, Electro! ¡No hay problema B! ¡No hay problema B! ¡No hay problema! ¡No hay problema B! ¡Suscríbete! ¡No tiene ninguna oportunidad! De nuevo, odio ser pesimista, pero no creo que ustedes estén evaluando muy bien esta situación. ¡Sólo fue fuerte! ¡Suscríbete! 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 Uno menos, falta otro. ¿Cuántas veces hemos bailado este tango, Adrian? ¿Diez veces? ¿Veinte? Más de las que quisiera Esta noche será la última ¡No te muevas! ¡No tan rápido! ¿Qué ocurre? Ya acabé con Electro Spider-Man, ¿verdad? Si realmente te importara esta ciudad Me ayudarías a desenmascarar al criminal que es Osborn ¿Cómo, matando a inocentes? Habría restablecido el orden Estás enfermo, necesitas ayuda Tengo toda la que necesito Y no pararemos hasta que Norman reciba lo que se merece Odio cuando se unen Solo necesito recuperar el aliento ¡Ay! ¿Qué hora? ¡Ah, no! Tengo que avisarle a Yuri Yuri, Voltur y Electro cayeron Quedan cuatro Lo vi También Oteca explotó un tejado en Times Square ¿No tiene algo que ver con eso, o sí? ¡Nada se te escapa! Fue el campo de pruebas de Octavius Está usando a los villanos para derrumbar Oscorp Voltur y Electro atacaban plantas de energía Scorpion va por las reservas de agua No sé bien de Rhino Algo cerca de la costa Es suficiente para empezar Supongo que vas tras Scorpion, ¿no? Sí La ciudad está al límite Si perdemos el agua limpia, no habrá vuelta atrás Te aviso cuando haya progreso Parece un buen plan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!